Germán Lizárraga, pionero de la música sinaloense desde hace aproximadamente 60 años, plasmó sus huellas en la Plaza Santa Cecilia junto a la Avenida Revolución, ante prensa nacional e internacional. Durante el evento, Germán Lizárraga y Estrellas de Sinaloa, quienes han fomentado en Tijuana el movimiento regional, indicó que a lo largo de su trayectoria ha recibido muchas cosas, detalles, muestras de cariño y admiración. Previo a la develación, recibió una placa conmemorativa por parte de la ciudad, el Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.